Se acerca el primero de noviembre, el día de todos los santos, el día de los muertos en México o Halloween en Norteamérica. Nosotros hemos recibido un poco de esa influencia y muchas veces ocupamos una calabaza o un zapallo para decorar, para ambientar esa celebración. ¿Qué podemos hacer con ese zapallo que nos sobra? Un relleno para una pasta fresca. Hoy lo vamos a mezclar con espinaca y te voy a enseñar a hacer la pasta además paso a paso. Para hacer una rica pasta fresca rellena es tan importante la pasta, que te voy a enseñar a hacer en un momento más, como el relleno. En este caso vamos a usar zapallo y un queso, del que te voy a hablar luego, que se llama ricota. Y para partir con esta receta lo primero que tenemos que hacer es hornear el zapallo. Para esto te recomiendo que lo pongas en una bandeja de horno, pongas un chorrito de aceite de oliva. De hecho con un papel puedes esparcir un poquito este aceite por la superficie del zapallo. Con eso consigues que agarre un dorado muy rico. Te recomiendo que le pongas sal desde el inicio y así a medida que se va cociendo la va absorbiendo. Y por último alguna hierba que te guste, yo creo que le viene muy bien tomillo, pero podría ser un poco de romero, podría ser salvia, podría ser cualquier hierba seca, robusta que a ti te guste. Esto se va a ir al horno durante unos 45 minutos o hasta que cuando le clavemos un cuchillo entre fácilmente. Este horno eléctrico lo pueden encontrar en abcdin.cl, la mejor experiencia de compra. Mientras el zapallo se hornea vamos a hacer la pasta fresca. ¿En qué consiste la pasta fresca? Es una mezcla entre harina y huevo. A veces lleva un poquito de aceite de oliva, sal y punto. Harina y huevo es la base. Ustedes pueden encontrar en internet o en algún recetario infinitas recetas distintas de pasta fresca. Pero la mayoría van a coincidir en que la proporción adecuada es por cada 100 gramos de harina un huevo. A esto, que yo encuentro que está bien, yo le agrego además un par de yemitas extra. Si tú tienes una pesa, te recomiendo que la uses para saber exactamente cuántos gramos estás poniendo. Pero también lo puedes medir por tazas. Yo voy a poner una taza, que son, en este caso, 200 y tantos gramos. Voy a poner media más porque quiero llegar a unos 300 gramos. Como te decía, si por cada 100 gramos de harina es un huevo, aquí deberían ir tres. Y aparte, yo le voy a agregar no una, sino dos yemas de huevo. Por supuesto que le vamos a agregar una buena pizca de sal y un chorro largo de aceite de oliva. ¿Cómo se trabaja esto? No con las manos inmediatamente, sino con un tenedor. Con este tenedor vas a empezar a batir el huevo. Y a medida que vas batiendo el huevo, vas a ir agarrando un poquito de harina de alrededor. Cuando ya está con esta textura, más o menos, cuando ya es bastante sólido, no se puede seguir batiendo con el tenedor, lo que vas a hacer es enharinarte bien la mano. Y esta es la mano que ya te ensuciaste, por lo tanto es la que va a empezar a amasar. Y con esta otra mano vas a incorporar de a poco la harina. A esta receta que te estoy enseñando, como tiene más de un huevo por cada 100 gramos, le va a faltar harina. ¿Y cómo vas a notar eso? Cuando la masa se está pegando demasiado en tu mano, es que necesita harina. Y la vas a poner tantas veces como sea necesario, hasta que la masa ya no se pegue en la mano con la que estás amasando. En la etapa final, cuando la masa ya está convertida en una sola cosa, digamos, es importante que amases de esta manera, en estos movimientos, con esta parte de la mano, haciendo harta fuerza. Este ha sido unos minutos, para que se trabaje un poquito el gluten y quede muy bien incorporado. Una vez que está así, lo que corresponde es dejarla reposar por lo menos unos 20 minutos. Limpiamos la tabla. Y vamos a trabajar con el relleno ahora. Han pasado más o menos 45 minutos. Y el zapallo debe estar listo. Vamos a revisar. Efectivamente, el zapallo ya está listo. Como lo sabemos, porque si apoyamos un cuchillo arriba, entra con esta facilidad. Y voy a hacer una mezcla muy simple de zapallo, que voy a moler a continuación, con este queso, que se llama ricota, que es un queso semicremoso, digamos, ácido, porque finalmente es leche cortada con un ácido. Tradicionalmente en las casas se hace con limón, con un chorrito de limón. Y la mezcla es muy rica en textura. Va a quedar una mezcla muy suavecita, a la que vamos a tener que ponerle algún aliño, que te voy a enseñar después de moler el zapallo. Vamos a poner más o menos partes iguales de ricota y zapallo. Y si tú quieres agregarle algún otro queso, por ejemplo parmesano, o algún queso de oveja, un pecorino, un queso de oveja al sur de Chile, o incluso un queso de cabra, va a venirle bien, porque estas dos cosas son más una textura que un sabor. O sea, son sabores ricos, pero bien tenues. Y necesitaría un punch de alguna otra cosa. Yo le voy a agregar un poco de queso pecorino, que voy a rallar encima del relleno. Lo revuelvo y voy a rallarle un poquito también de nuez moscada. Unas cuantas vueltas de pimienta recién molida, un chorrito de aceite de oliva. Revolvemos bien y ya estamos. Le voy a agregar también un poco de ralladura de naranja, que es algo que le viene muy bien al sabor del zapallo. Incluso, ¿por qué no? Unas gotitas del jugo. Relleno listo. Momento de estirar la masa. Y vamos a estirarla muy finamente en una máquina que se llama sobadora, la típica maquinita de pasta, que yo ya tengo instalada acá atrás en el mesón, y por lo tanto, nos vamos acá a trabajar. Vamos a sacar un cuarto de la masa en primer lugar. Y vamos a doblar la masa y pasarla varias veces después de doblarla. De esta manera, como que terminamos de amasarla. Muy importante, a la hora de manipularla, no meter los dedos así, como si fuera... como a querer agarrar cualquier cosa, sino que tomarla, ponerla en el dorso de la mano, y así trasladarla a la máquina de pasta. Llegamos hasta el número 5, que es justo la parte anterior, el número anterior a lo más delgado. Creo que es suficiente. Se ve que ya está media traslúcida la masa. Con eso estamos de sobra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a doblarla. Un poquito de harina, por supuesto, siempre. Para que no se nos pegue. Y la vamos a dejar esperando el relleno cubierta con un paño. Yo voy a terminar de estirar el resto de la masa y venimos a rellenar. Listo el segundo paño de masa. Lo voy a guardar justo con este. Tienes que tener el relleno cerca. Un poquito de agua. Y un pincel con el que vas a mojar la masa para que pegue bien. Tomamos la masa calculando que la tomemos desde la mitad, porque vamos a hacer una pequeña marca, justo al medio. Así, aplastando con el dedo un poquito. Esa mitad me indica que hasta allí puedo poner relleno. No más. ¿Por qué puse solamente la mitad de la masa? Porque con esta otra mitad la voy a tapar después. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ir calculando más o menos la distancia en la que tengo que poner el relleno. Y no voy a partir desde la punta, sino desde la base donde está marcada la mitad. ¿Cuánto tienes que calcular? Más o menos unos tres dedos para llegar al relleno y unos dos o tres dedos más para el siguiente. Y ahí los dejé marcados. Y la cantidad de relleno que vas a poner depende del tamaño de la pasta que vayas a hacer. Hay distintos tipos de pasta y tienen distintos nombres en relación a cómo se doblen. Hoy vamos a hacer el más sencillo de todos. Una suerte de raviol, pero que no es cuadrado, sino redondo, y se llama sorrentino. Y en este caso podemos poner bastante relleno, porque el sorrentino, al ser más grande, aguanta una buena cantidad de relleno en su interior. Una vez puesto el relleno en cada uno de sus lugares, vamos a pincelar con esta brochita, con este pincel, todas aquellas partes que queremos que se pegue una parte de la masa con la otra. Y ahora vas a tomar la masa, con cuidado y delicadeza, sin meter los dedos fuertemente, y vas a ir dejando caer poco a poco con una mano y con la otra vas a ir pegando con los dedos alrededor del relleno las dos capas de masa. Y es importante que procuren que el aire salga, que no quede aire entre el relleno y la masa. Ahora, pegamos bien con los dedos, con las yemas, todos los contornos de cada uno de estos sorrentinos, tratando de que quede bien pegado. Una vez tengas bien pegado todo el contorno, vas a tomar un aro, vas a decidir cuál es el tamaño que más te gusta, o lo puedes hacer con una tacita chica, y luego vas a presionar para que se corte la masa justo en ese diámetro. Y cada una de estas maravillas las vas a tomar y te vas a asegurar que hayan quedado bien cerradas por todo el contorno. Bien, necesitamos ahora una olla y un sartén. En la olla vamos a cocer la pasta y en el sartén vamos a empezar a hacer paralelamente la salsa. Agua, que ya hirvió, a la que le vamos a poner un puñado de sal. A esta agua le vamos a agregar también una o dos hojitas de laurel. En este caso son chicas, por lo tanto, vamos con dos. Y cuando esté hirviendo fuerte, ahí recién ponemos la pasta. ¿Cuánto se va a demorar la pasta? Como esta está muy delgadita y está recién hecha, no más de dos minutos, con suerte tres, y se va a terminar de hacer en el sartén. Yo voy a ir a la cocina, acá atrás, y voy a poner en este sartén a derretir una buena cucharada de mantequilla por plato, por persona. Bien. La mantequilla va a ser el elemento que va a espesar la salsa de alguna manera. Y yo siempre te voy a recomendar que cuando hagas una salsa para pasta, además de mantequilla, le agregues algún líquido. Idealmente caldo del mismo, digamos, mundo con el que rellenaste la pasta. En este caso, lo rellenamos con ricota y calabaza o zapallo. Por lo tanto, vamos a usar un caldo de verduras que yo ya tengo hecho acá. Vamos derretiendo la mantequilla. El agua ya hirvió, empezaron a salir burbujas. Ya tienen la sal, el laurel, todo. Y vamos a ir agregando estos sorrentinos. Y esto va a hervir, como te decía, por dos minutos. Yo lo voy a llevar atrás porque te quiero mostrar lo que está pasando en el sartén que a partir de ahora es lo importante. Fíjate lo que pasó con la mantequilla. Se derritió y empezó a ponerse un poquito más tostada. En este momento es importante que le pongas unas cuantas cucharadas de caldo. Lo que va a pasar acá es que el caldo con la mantequilla se van a emulsionar. ¿Qué quiere decir eso? Que se van a mezclar y van a formar una salsa. ¿Qué más le vamos a agregar a esto? Una hierba que se usa clásicamente en las salsas de pasta hechas en base de mantequilla que es la salvia. En este caso yo tengo salvia seca. Para adentro. Vamos moviendo. Fíjate como ya se va armando una salsita acá. Yo le voy a agregar porque me gusta el picante un trocito que después se lo voy a retirar de ají cacho de cabra ahumado. Y voy a preparar el plato porque esto en un minuto va a estar listo. El caldo que le pusimos a la mantequilla en algún momento se va a empezar a evaporar. Fíjate lo que pasa. Se vuelve a separar. Se ve la mantequilla separada al caldo. En ese momento tú le tienes que poner un poquito más. Y de esta manera agregando caldo y haciendo que se evapore tú vas a controlar la textura de tu salsa. ¿Te fijas como que se pega un poquito en la cuchara? Eso es lo que buscamos. La pasta ya lleva dos minutos en el agua. Está cocida la vamos a terminar de hacer acá en la salsa. Pasó un minuto más está a fuego fuerte y ya está. ¿Cómo sé que ya está? por la textura de la salsa que es lo que estábamos buscando con esta última etapa. ¿Se fijan? Es una salsa que ahora que está súper caliente corre bien pero no se separa. Fíjense la textura que tiene como se le pega a la salsa. siempre conviene agregarle también a última hora alguna hierba fresca en este caso le pusimos un poquito de albahaca si tú quisieras ponerle unos tomatitos secos o unos tomates cherry también le quedaría bien y vamos a ponerle por supuesto que un poquito de parmesano. le puse un trocito del zapallo asado que me había sobrado porque quiero además pegarle así como unas mascadas esto vamos a probar un sorrentino voy a partir a la mitad voy a tratar de tomar parte de la salsa fíjense como está ahí goteando la textura que hay adentro entre el queso y el puré de zapallo con el pecorino que se deshizo por la temperatura es realmente rica el sabor tiene este toque picante a las hierbas que le pusimos al final entonces está realmente delicioso y la mezcla de los dos va a quedar más rica todavía yo me demoré de verdad no más de una hora y media en hacer todo el proceso ustedes lo pueden hacer es muy fácil sigan los pasos de esta receta y si lo hacen cuéntenme les dejo un abrazo un beso grande y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!